Buenas tardes amigo, gracias por su entrevista en estos momentos en este reservante creo Patricio, realmente tengo el honor de administrarlo y al mismo tiempo realmente agradecerle por su visita a ustedes y pedirle pues realmente a nuestra ciudadanía que pasen realmente de una feliz navidad y un próspero año nuevo. Decirles al mismo tiempo también que el restaurante creo Patricio realmente los espera a toda nuestra población, a todas aquellas personas que quieran degustar realmente nuestros sabrosos potajes que realizamos en este recreo. Nosotros también le pedimos a toda nuestra población que en este negocio que ya tenemos como 28 años de vida institucional, sabemos perfectamente y damos todas las garantías respectivas, realmente para todos nuestros comensales que vengan realmente a degustar de los potajes que aquí hacemos. ¿La dirección? La dirección es el restaurante de recreo Patricio, está realmente ubicado en la avenida Camino Real, Pueblo Joven Alto Perú. No, en la avenida Camino Real, Pueblo Joven Alto Perú, Mazana Cielo de Nueva.